Bueno, ayer una familia mendocina estuvo prácticamente en vilo durante toda la jornada porque habían extraviado una bomba de insulina que pertenece a su hijo. A partir de allí un comunicado se hizo hoy con todas las redes sociales, varios compañeros del canal, entre ellos el Mati Pascualetti, comenzó a difundirlo, nos sumamos muchas personas y esta mañana llegó la buena noticia, cuando alguien de Remar llamó a Miriam para decirle que la había encontrado donde ella la había dejado en la jornada de ayer. En la parada del Metro Trambilla, bueno, ahí vemos entonces que Mariano pudo recuperar esta bomba de insulina que es tan importante para él y su familia. Nos ayudó muchísimo la difusión que hubo porque gracias a eso fue que se pudieron comunicar y gracias a una nota que hicieron, el encargado de acá de Remar pudo comunicarse con nosotros y dar con nosotros. Esta bomba de insulina es realmente muy importante para mi hijo porque ayuda no solo a que tenga que evitarse el dolor que es pincharse 8 o 9 veces en el día, sino también que le ayuda a controlar su glucemia porque realmente es una enfermedad que permanentemente lo tiene en riesgo. Tiene 6 años y hace 5 años que vive con diabetes. Entonces, esta bomba de insulina era realmente muy vital para él, muy importante y que la hayamos encontrado es algo increíble y para agradecer eternamente. Justo recibimos una llamada del encargado de acá de Remar porque dice que ayer yo salí, me subí al metro, el chico de Remar estaba ahí, encontró la bolsa, cuando llegó a la noche recién acá a la sede, se la dejó al encargado, le dijo que había encontrado esa bolsa en la calle y esta mañana vio una nota el encargado y por eso pudo dar con nuestros números de teléfono y le llamó a mi marido y le dijo que acá estaba. Y me veía mal y me decía, quédate tranquila, más sé que no lo hiciste a propósito y ahora cuando llegó y dice, viste más, viste que aparecía, estaba re contento y contento de que no se tenía que pinchar más realmente. A través de uno de los chicos que salen a la venta a la calle, que encontró el aparatito este, estuvieron hasta tarde esperando a ver si alguien volvía para reclamarlo y bueno, lo trajeron acá y acá ya hicieron todos los contactos para poder devolverlo. Queremos también ser partícipes de este gesto, ¿no es cierto?, de poder involucrarnos con la sociedad, con la gente, de que vean que Remar no solamente es un centro de rehabilitación y un lugar de contingencia, sino que también es un lugar donde también podemos tener gestos como ha ocurrido en este momento. No solo somos personas que venimos con problemas familiares y de adicción, y si no somos también personas que nos reponemos y nos rehabilitamos para poder llegar, salir adelante y ayudar también a las otras personas. Los Pumas van a estar jugando ante Nueva Zelanda, ante los All Blacks el próximo domingo a las 4 y 5 de la mañana.